¿Qué es la confianza de los ciudadanos? Tengo el orgullo y el privilegio de tener el favor de mis compatriotas. Eso ha sido comprobado una y otra vez. El partido hizo procesos internos, encuestas para seleccionar a sus 24 aspirantes. Hablo de San Salvador, pero lo hizo en todos los departamentos para seleccionar a sus aspirantes a ser diputados. Y en cuatro ejercicios que hizo el partido, tuve el privilegio de ser el primero también. Y cuando fuimos, por eso aparecí en la casilla número uno. Y ya en el proceso eleccionario, propiamente dicho el 4 de marzo, de nuevo resulté electo. La democracia representativa se fundamenta precisamente en eso, que el ciudadano elige a quienes van a ser sus representantes. Y a mí me eligen como representante, en primer lugar, esa es una credencial más que suficiente para poder decir, estoy en posición de aspirar a ser el presidente de la asamblea legislativa. Entonces, en primer lugar, tienes que ver la legitimidad de mi aspiración. Eso para mí es importante. La legitimidad de mi aspiración. Pero estamos en la cuenta regresiva y estoy cada vez más convencido que debo de luchar por ese cargo y por servirle a los salvadoreños desde una mejor posición. Construir. Luchar es, a mi juicio, lo interpreto como construir un consenso a nivel de todos los actores políticos, empezando por al interior de la alta dirigencia de mi partido, para poder llegar con todas las credenciales que las circunstancias demandan, ¿verdad? Con el respaldo, en primer lugar, de tu partido, no solamente de la alta dirigencia, sino que también tener el respaldo de la mayoría de los miembros de tu grupo parlamentario. Eso yo no lo puedo tampoco obviar ni ignorar. La decisión recae fundamentalmente en la alta dirigencia, que es la que apuesta por unas personas para integrar directivas en sus respectivos cargos. Es una decisión que toma el COENA, pero obviamente que también debe de tener aceptación y respaldo. Yo no diría de todos, porque los términos absolutos casi nunca existen en política, pero sí de la mayoría de los miembros de mi grupo parlamentario. En primer lugar, cualquier presidente de la Asamblea Legislativa debe de estar comprometido con la transparencia y con la austeridad. Los abusos de poder y la corrupción que se dan en todo el aparato del Estado, y la Asamblea Legislativa, tengo la impresión que tampoco es la excepción, no deben de ser rentables para nadie. No deben de ser rentables para nada. La Asamblea Legislativa no puede existir por sobre las capacidades fiscales del aparato del Estado. La Asamblea Legislativa tiene que partir dando el ejemplo. Alguien podría considerar que es válido estar comparando el presupuesto, la parte porcentual del presupuesto de la Nación de la Asamblea con el resto. Yo creo que la Asamblea Legislativa tiene que también tener una dirigencia, una presidencia, que la ascendencia de la persona que la preside contribuya a restituir su imagen ante la opinión pública. Yo creo que si nosotros no correspondemos a la corrupción y a los abusos de poder con integridad y con transparencia, cada vez vamos a ir peor. Si no hacemos un verdadero esfuerzo de regeneración política, va a ser difícil que el deterioro acelerado que tiene la clase por partidos y clase política se detenga. Y eso era opción a la democracia. Y yo siempre lo he sostenido que nuestra democracia es una democracia muy cara, que nos costó prácticamente 100.000 muertos, la destrucción del tejido productivo de nuestro país. Entonces, todos estamos obligados a cuidarla. Y ustedes también tienen parte de esa responsabilidad como medios de comunicación en cuidar esa democracia. Bueno, ya te he dicho, actuar siempre apegado estrictamente a la ley. Dentro de la ley, todo ha sido una de mis premisas. Fuera de la ley, absolutamente nada. Hacer un esfuerzo para construir una visión del primer órgano del Estado con todos los actores políticos. Que lleguemos todos comprometidos. Yo me alegro cuando escucho que ya la mayoría están hablando de que hay que bajar el número de directivos. Claro, falta lo más importante, ¿verdad? Lo más importante es ponernos de acuerdo en el número. Porque si nada más hacemos como una maniobra, una señal, un tanto, diría yo, tímida, de bajar de 14 a 12, eso la ciudadanía nos lo va a cuestionar mucho. Yo creo que nosotros tenemos que estar siempre atentos a escuchar lo que el ciudadano está expresando a través de redes, a través de distintos medios. Y los políticos debemos de compartir esos horizontes y unir esas voluntades. Yo siempre dije que la directiva con 6-7 se podía manejar. Pero yo creo que deberíamos de empezar con algo, ¿verdad? Ojalá, ojalá pudiéramos empezar con 9. No puede llegar casado o 9 o nada, ¿verdad? Acuérdate que este es un órgano colegiado, ¿verdad? Pero si llegas, si construyes un consenso en 9, yo creo que sería un buen comienzo. Yo siempre uso tres palabras. Yo siempre uso diálogo, concertación y compromiso. Esa es la fórmula. No hay otra fórmula, esa es la fórmula. Tú tienes que dialogar, incansablemente dialogar y tratar de concertar acuerdos. Y una vez que los has concertado, comprometerte a respetarlos. Porque eso es lo que te va a dar la base para los futuros acuerdos. ¿Acordaste algo? Respetarlo. Compromiso de respetarlo, ¿verdad? Dialogar, concertar y comprometerte. Porque eso, te repito, es el andamiaje sobre el cual vas a descansar la futura negociación. Porque en un gobierno donde no tenés una mayoría absoluta, el único camino es el diálogo. Aspiraciones tenemos muchos. ¿Verdad? Como que ilusiona presidir un órgano del Estado. Yo tengo esa ilusión también. Y si la comparto con otros colegas diputados, pues la puedo entender. Eso es lo que te puedo, la puedo entender. Eso es lo que se ha hecho. Así. Yo tengo esa ilusión.